Se puede explicar. Y el de Vigas también. 7 para 1, 3 para 1. En el pan de pilares, ¿qué vamos a hacer? En el fondo, mira, es de la comprobación de Liliana, es de la comprobación tipo 2. La de arriba, la de abajo, menor que 100%. ¿Vale? Arriba, ¿qué hay? La tensión que se produce en un pilar o sea, de la abajo, ¿qué hay? Lo que aguanta, esta es la compresión. Esto es compresión simple, perdón. La tensión a compresión, partido de la tensión a... Lo que se aguanta a compresión por el coeficiente este, que evidentemente va a ser el coeficiente papel. ¿Vale? Es decir, lo que se aguanta, se reduce por un coeficiente reductor, que es el coeficiente papel. Bien. Muy bien. Y si estamos en flexocompresión, es decir, que tenemos dos momentos, entonces, lo que nos pasa es que el coeficiente de aprovechamiento, teniendo en cuenta el coeficiente de pandeo que reduce la compresión, más todo lo de antes, tiene que ser menor igual que 5. ¿Vale? Aquí 0,7 en segundo, aquí 0,7 en segundo. ¿Viste? ¿Y cómo encuentro el coeficiente de pandeo en un pilar? Pues fácil. El coeficiente de pandeo se encuentra con esta tabla, teniendo en cuenta que aquí están todas las clases resistentes definidas en la norma, y aquí se entra con esbeltez mecánica. Esbeltez mecánica... Supongo que será la longitud de pandeo partido por el radio de giro de la dirección que toca. Eso de aquí, ¿no? Eso es. La longitud de pandeo es mecánica. Para el pandeo de plano, en un plano, ¿sabéis cómo calcula un radio de giro? Raíz cuadrada de inercia partido por el área. Bien. El eje de flexión es clave, ¿eh? Sobre todo cuando tenemos dos momentos, siempre. Cuando tenemos flexión que rota respecto a este eje, la viga que hemos dicho antes es asimilifantable. Si se rota respecto a este eje, este es el eje de flexión. Este eje nos da, para calcular la tensión, distancia del punto a este eje. Para calcular la inercia, inercia de la pieza respecto a este eje. Para calcular el radio de giro, la raíz cuadrada de la inercia partido al área, pero la inercia respecto a este eje. Si luego tengo dos momentos, es decir, que el otro eje es este, entonces el momento hace así. Y entonces tengo que coger la inercia respecto a este eje, y para sacar el radio de giro, la raíz cuadrada de la inercia respecto a este eje, partido por el otro eje. ¿Sí? ¿Está claro? Pues eso es. El valor beta, supongo que sabéis que en general es 1 para las barras bien articuladas, esto lo sabéis, 0,5 para las barras bien potradas, 0,7 para la articulada, y luego está el problema de saber exactamente si la estructura es transnacional o transnacional, y en qué grado, porque en el fondo lo que estamos haciendo, en esto voy muy rápido, es que queda muy poco, es encontrar la geometría de la barra de Euler dentro de nuestra geometría. ¿Lo sabéis también? ¿Sí? Vale. Entonces, esto no es tan fácil. Y en madera tenemos un problema, porque los empotramientos son muy difíciles de conseguir. Con lo cual, los coeficientes de pandeo no son iguales que en el resto de madera. ¡Qué fastidio! ¿Vale? Y para una barra, por ejemplo, bien potrada, es 0,7. Y para una barra bien potrada en la estructura transnacional es 1,5. Y para un voladito no son 2, sino que son 2,5. ¿Vale? Y para una biarticulada, esa sí que es 1. ¿Ves? Esa se mantiene. Y entre la primera y la segunda, alguien me explica la diferencia. Ah, ya sí, porque esta está empotrada. 0,8,5. En lugar de 0,7. ¿De acuerdo? Pues son un poco distintos. ¿Qué vamos a hacer? Pero los coeficientes teóricos para esta son la de 1, 0,7, 0,5, 1 y 2. Y en lugar de la de 1 se queda igual, pero la de 0,7 se aumenta, la de 0,5 se aumenta, la de 1 se aumenta, la de 2 se aumenta. Así es. Si nosotros tuviéramos que calcular, en lugar de con la tabla, pues con la fórmula, por ejemplo, lo van a tener en el Excel, pues la fórmula es esta. Aquí la tienes. ¿Vale? Si quieres pelear con esto, pues ahí está. Yo cuando meto la fórmula de estas en el Excel, seguro que hasta la cuarta vez no me entra. No consigo los valores de la tabla. Me da la cuarta así, y hasta si ya la tienes. ¿De acuerdo? Pues ya está. Ese es el... Esto sería... Con esto podemos encontrar el coeficiente pandeo de cualquier columna. ¿Vale? No tiene ningún misterio, todo con una tabla, a través de la fórmula. ¿Qué más hay aquí? Ah, esta es para encontrar la de aquí. Esta fórmula de aquí... Para eso hay una tabla. Tú, si fuera fácil, no había tablas, ¿no? Vuelvo a lateral en vidas. Imagínate, en cinco minutos ya hemos hecho los metálicos. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Que se ha hecho metálica, esto no tiene ningún misterio, ¿no? Si coges la esbeltez, la que es más fácil es imposible. Coges la longitud de partido teniendo en cuenta la beta, divides por la esbeltez, y te tiene que dar un número entre 20 y 200. Si es más de 200, vamos a considerar, listo, no visto, esbeltez excesiva. Claro. El pilar me da más de 200. Pues, ¿para qué voy a poner un pilar en más de 200? ¿Qué necesidad tengo? No sé, es que la tabla ni me llega. ¿Vale a aprovechar el 3% del pilar o qué? Bien. El volco lateral tampoco tengo que explicar la teoría, ¿entiendes? Porque eso lo han explicado, ¿sí? Si el ala comprimida puede pandear, por lo tanto hay que comprobarlo. Entonces, aquí en madera, os acordaréis en acero, que tenéis una magnífica fórmula parecida a esta. ¿Vale a eso? El momento crítico partido por el no sé qué, y tal, la raíz cuadrada, las 6, las inercias de torsión, el muro, el alabeo, ¿no? En acero, aquí no hay modo alabeo, porque no alabea, pero es malo, se supone que es una sección más maciza, no hace cosas raras, ¿de acuerdo? Etcétera. Pero, en madera es mucho más fácil hacer esto. ¿Qué bien? Porque, se puede entrar directamente por la clase resistente, y con un valor de c sub p, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? C sub p. Lo pone aquí, desveltez geométrica. ¿Vale? Lo pone aquí bien, desveltez geométrica C sub p. Y este coeficiente es, la raíz cuadrada de, la longitud de fical de vuelco, que viene a ser la longitud de pandeo, que es la hora comprimida, por, el canto, partido de la b cuadrada. La base al cuadrado. Punto. Haces esto, y dices, ¿cuál es entre estos dos puntos que tengo? Cuatro metros. Miro si tengo una beta, porque estos dos puntos están bien cogidos, no cogidos, se las veremos. Pero si tengo cada cuatro metros una viga, es decir, esto es una viga grande de cubierta, y cada cuatro metros lo tengo, tengo impedido el pandeo por una correa. La luz, esa es cuatro metros, y si mi viga hace veinte por cuarenta, como esta, pues aquí arriba van los cuatrocientos, aquí van los doscientos, hago la raíz cuadrada, y encuentro un coeficiente del sub p. Con ese coeficiente, sabiendo que estoy en una g de veinticuatro, cero cuarenta y cinco. Ese es un coeficiente de pandeo lateral de la viga. ¿Muy bien? Qué bien. Y el logístico de eficacia de huelco, es la beta por la longitud de la viga, y esta beta depende de cómo se produce el movimiento. Para algunas vigas conocidas, serían estos valores, cero treinta y nueve, cero cincuenta y nueve, cero ochenta, vuelco funcionado en el punto medio, cero veinticinco, etc. Hay unos cuantos aquí, no sé si tengo más, cero nueve, cero noventa y cinco, cero cuatro, uno veinte y no sé, para los logísticos. ¿Vale? Si sé que tengo una viga que está cogida entre dos puntos, entre esos dos puntos, es decir, no tengo cogida entre ningún otro punto. Estos son los dos puntos entre los que está impedido el vuelco. Si un diagrama de momentos es así, cero noventa y cinco. Hay que coger esta luz por cero noventa y cinco. Con esa luz, multiplicado por h, partido por b cuadrado, saco la raíz cuadrada y en otro valor que tengo aquí. Y con ese valor encuentro ese. ¿Y con esto qué hago? Con esto acabamos, ¿no? Exacto. ¿Y con esto qué hago? La comprobación del vuelco lateral es esta. La tensión debida al momento. Aquí hay compresión y todo. Digo, ¿qué pasa? Aquí hay más cosas. Ahora, al fin. La tensión debida, o sea, la... La tensión debida al momento va a tener que ser menor a la de cálculo reducida por el coeficiente de pandeo. Este caso es crítico. El coeficiente de vuelco lateral, que es el que se encuentra en la tabla esa. Sí. Valores del coeficiente caso. Es tan fácil como decir, pues el caso crítico que está, como mucho vale uno, está claro. ¿No? Y aquí llega hasta 0,18. Por lo tanto, puedes tener solo, depende de lo que pandees, pues el 18% de la Fmd que ya se encontraba. Es eso. Tienes esa Fmd y resulta que, como te puede pandear naturalmente, pues tienes el 18%, el 50%, el 70% o el 90% si hay pandeo lateral. ¿De acuerdo? Eso es todo. cuando se combina con compresión, que lo podrían haber escrito así, ¿no? Porque al final, es lo que estábamos diciendo antes. Es decir, podrían haber escrito esto. Ya está. ¿No? Pero en el mismo apartado, ahora te hacen una, que en lugar de ponerte este, este te lo ponen al otro lado, y ahora este te lo llevan para aquí, para poderlo sumar con el otro, con los coeficientes de aprovechamiento. ¿De acuerdo? Aquí tienes la compresión con el coeficiente de pandeo de la compresión, y aquí tienes el de momento, con el coeficiente de pandeo de la compresión. Realmente, aquí sí que, la madera es una ventaja, porque el vuelco lateral en acero, es aquello que... te lleva un rato, ¿eh? Fijaos que con esto yo juraría, también he puesto la fórmula analítica, evidentemente, para encontrar una cosa y la otra. Ya está. Y ahora sí que hemos visto. Fijaos que hemos visto. Dejadme algo para explicar lo que no vamos a poder hacer, es casi seguro. Y hemos llegado hasta el 7, ¿no? Que es lo que hemos definido, los límites últimos de servicio, situación de incendio, y inestabilidad. ¿Vale? Obviamente lo más importante. Aun así, en los apuntes tendréis temas de durabilidad y protección de la madera. De uniones, ¿no? He definido más bien temas genéricos y de cómo son. Tenéis que tener en cuenta que para cada unión hay un método de cálculo. Tengo un libro en PDF que calcula, que tiene cálculos para no sé cuántas uniones. Para 80, para 90. ¿Vale? Para N tipos. No, por nada. Perdón, ya os lo traeré. Ah, bueno. ¿Vale? Ya os lo traeré. Yo no os lo habré pasado. Y luego está la estabilidad y organización constructiva. Esto no ha quedado grabado, ¿verdad? No. Ya sabes. Era mentira, ¿eh? Estabilidad. Estabilidad. La organización constructiva que a mí me interesa mucho, pero no sé si lo habréis hecho, es cómo conseguir un edificio, tanto en acero como en madera, que creo que es muy importante, que tienen principalmente las uniones articuladas, conseguir su estabilidad. Hay que poner cruces en algún lado o si no hay que sufrir bastante con los nudos vígidos, ahí para ver qué es lo que está pasando. Y luego os puse, esto sí que es, de las tablas de predimensionado del libro de Arguelles, que son la base de... para empezar. No, el predimensionado sirve para empezar por algo que no sea... que no sea... ni una barbaridad ni ridículo. Lo que te ponen algo y luego hago todas las comprobaciones. Ya lo sabes, ¿no? Para comprobar todo esto hay que tener números. No hay de doble, no hay nada. Vale, pues nos vemos el lunes. Venga. Os libero a aquí. Os libero. Gracias. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo.